Sebastián Lizarzaburo oficializa su relación con guapa jovencita desde su cama, Andrea San Martín, no lo veas. Sebastián Lizarzaburo se grabó desde su cama al lado de una guapa jovencita y lo colgó vía historias de Instagram. Esto tras pasar 15 días con su pequeña hija ya que Andrea se encontraba en Estados Unidos. Sebastián colgó esta historia vía Instagram pero a los minutos la eliminó, sin embargo se olvidó también eliminarla de Facebook que quedó grabado para el recuerdo, pero fue el portal de Instarándula quien lo publicó. En las imágenes se puede observar a la jovencita y a Sebastián Lizarzaburo en una habitación y ella se muestra sumamente cariñosa con el hombre roca. Hija de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburo rompen llanto al saber que regresará a vivir con su madre tras 15 días sin verla. Andrea San Martín se fue 15 días a Estados Unidos, exactamente a Miami y a Houston para ver a Noel en un gran concierto. Andrea decidió tomarse estos días como vacaciones y pasarlas sin sus hijas quienes estuvieron acompañadas de sus padres durante su gran ausencia. Sin embargo Sebastián Lizarzaburo grabó un video donde la pequeña hija de Andrea San Martín se pone muy triste al saber que pronto su madre regresará y tendrá que vivir con ella de nuevo. No te olvides suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!